Sin embargo, como artista has explorado un montón de géneros, desde muy chiquitito cantando Rafael y hasta has tenido todo un viaje a los Estados Unidos que te ha llevado a una mala pasada. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue esa búsqueda de un artista que quizá el tango mismo te terminó diciendo No papá, vení para acá que vos sos mío, ¿no? Como que el tango también te trajo de vuelta, porque probaste otros géneros además de lo que tanto se te conoce. Mira, más que búsqueda, yo te puedo decir que fue una casualidad. Yo soy músico antes que cantante. Yo soy músico, arreglador, soy compositor, eso es lo que me gusta, me gusta producir discos y eso era lo que hacía en Estados Unidos, yo producía, componía para otros artistas y un día me puse a hacer demos jodiendo en los estudios con los músicos hice dos canciones, las mandé a Sony Zapando, así como se dice, improvisando, pum, pá, grabame esto y vemo Y vemo, y me olvidé, a los dos meses me llaman de Sony para contratarme firmo el contrato a los tres meses había grabado el disco y a los seis meses había vendido medio millón de discos y era disco de oro en siete países Pará, y te voy a preguntar algo, eso es un montón ¿Ese fue tu primer gran ingreso económico como músico o no la viste? Se la quedó la discográfica No la vi, por supuesto, como debe ser Pero ¿qué estás preguntando? Me gusta esto, por eso estamos tomando un mate en pantufla, para que cuente todo como debe ser O sea, vos, para la gente eras un músico recontra remil exitoso, hiper recontra conocido ¿Qué edad tenías ahí, Guille? Yo tenía 30 años 30 años, papá, o sea, el sueño del pibe, vender copia, disco de oro, lo que sea Pero vos no tenías un mando, digamos Había algo en mí, Nico, que no funcionaba ¿Qué no funcionaba? A ver Yo llamé a un productor discográfico que éramos muy amigos, muy, muy amigos que era un tipo muy exitoso argentino, productor de Roberto Carlos, de muchos artistas importantes y me dijo, sí, Guillermo, vamos a hacer juntos esto, y vamos a esto, y vamos a lo otro Grabamos el disco, grabamos sus canciones, que buenísimas las canciones y de repente me doy cuenta de que voy a buscar el statement, ¿cómo se llama? El estado de cuenta El estado de cuenta, sí, 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 el recibo de pago, digamos Yo había vendido medio del millón de discos y le debía 200 mil dólares a la compañía No, pará, pará, es que esto quiero entenderlo bien Vos estabas en un momento, así, viste, caminando como si tuviese la vacuna del COVID como que nada pasaba Cualquier cosa podía pasar al costado tuyo, que estaba todo perfecto y de repente vas a buscar, como diciendo, a ver, vamos a empezar a contarla a ver cuánto me van a dar a mí y te decían menos 200 mil dólares o sea, vos debías 200 mil dólares a la compañía Exacto Alguien te estaba ocultando algo, claramente, este productor Exacto, ese productor con algunos vicepresidentes Mirá, mirá, mirá que loco Que estaban metidos en el tongo Pero la cosa era que yo vivía en un departamentito alquilado super lindo, ¿no? Pero ya mi productor al año ya se había comprado una casa en Cocona Grove Entonces yo decía, pero ¿cómo es esto? Si el que canta soy yo Wow, wow Bueno, eso no fue nada Cuando yo logro deshacerme de mi productor me junto con la compañía nuevamente Y yo le digo a la compañía que... Pero pará, ¿no hay un paso previo? Ese mismo productor fue el que te dijo, te ofreció desaparecerte a vos para ganar plata No, no, no El asunto es que yo quería seguir sin él Pero no te ofreció el subirte una avioneta Hacerte simular como que se caía Para contarlo, porque parece que es súper atractivo El tipo a vos te propuso decir Bueno, Guillermo, para recuperar esos 200 mil dólares Te metemos en una avioneta Hacemos que esa avioneta se cae Supuestamente lo aficionamos todo Como la muerte de Gardel Y de repente aparecía dos días después rodeado de indio Algo así Te hablás de película Era Steven Spielberg el tipo Flasheó cualquiera Era increíble No, esto fue antes que yo me di cuenta Que yo me diera cuenta de que él me estaba currando No, no El tipo me dice Mira, tenemos que hacer esta movida Si te subimos a una avioneta La avioneta se cae Vos apareces después con los indios Lo importante, me decía Es que tus padres no tienen que saber nada Entonces nosotros vamos a ir con cámaras a tu casa Un reality Un reality Le dije, mira, vos estás totalmente loco Y el tipo, ¿sabes lo que me dijo? Que me estoy empezando a dar cuenta De que vos no servís para esto Entonces le digo ¿Sabés que tenés razón? Le dije ¿Sabés que tenés razón? Me parece que yo sirvo para la música Y estoy cantando tus canciones Entonces estamos en algo muy diferente Yo estoy cantando una canción que vos me escribiste Que se llama Con el corazón en la mano Y yo vengo de cantar Nostalgia, Los mareados y Naranjo en Flor Le digo, me parece que tenés razón lo que estás diciendo Entonces él se enojó, me miró a la cara y me dijo Con ese pensamiento Vas a terminar cantando tangos en Café Homero Con el polaco Goyeneche Y le dije Estúpido Le digo, vos te pensás que me estás agrediendo No Estás elogiando No, me estás elogiando ¿Qué más quiero yo? Que increíble Y vos te imaginabas siendo un tipo tipo Joan Manuel Serrat Ojalá Ojalá Ojalá